¡Suscríbete al canal! 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 Reunión cumbre, reunión cumbre sobre el escenario El Estadio Maminas Argentinas Nito Mestre, Charly García Juan Represión Un tema de 1973 Después de instituciones Sui generis Un momento para la nostalgia y la emoción Que a mí me avance pelón y corto Pero me ha ido por la confusión Porque para él no sé lo fuera yo Es un juego simple de ser un soldado El Dios siempre insulta, yo siempre casalo Chabones Mi parte es muy poco y me puse mal Chabones Las estructuras y veces empiezan temprano Y todo delante Me prendieron nada Ellos venerse a guerra Yo desea no gracias Amar a la paz Que el consejo se lloró Imagino Yo soy el consejo se lloró Yo soy el consejo se lloró Era insoportable Que el consejo se lloró Por eso me dije Yo soy el consejo se lloró 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 Y yo soy el consejo se lloró Porque usar las almas Quiero ser señalos Y yo creo que esto es lo delicado, que ya no un momento se yo te dará. Porque yo cruce la muerte y la muñeca. Yo con la parte de un ejército loco, que ya vencerá que siempre lo importo. Pero me han ido con la construcción, porque para ello se lo pega yo. Porque para ello se lo pega yo. Porque para ello se lo pega yo. Es casi lo loco, dos baterías, un piano, y un talento mestre. Esto es un corte, Argentina en vivo, y seguimos con más música. Suerte de primera parte, con mito mestre sobre el escenario. La primera época de Charly García, tal vez su primera banda. Década del 70, comienzo del 70. Y ahora ya con la banda pleno sobre el escenario, seguramente pensará con sus últimos temas. El público, la vergüenza, y la convulsión con Charly. Lo que sigue, el día que apagaron la luz, desde Mendoza y para todo el país. Sí. Baja. Baja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El día que apagaron la luz El día que apagaron la luz Y sobre el escenario, Magnito Mestre nuevamente Daniel Aguardia Aguardia, querido Hola, Mercedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aprendí a disimular mi estupidez! ¡Bienvenida a Catanga! ¡Bienvenida al sol y mi bien! ¡Suscríbete al canal! 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 de tantas partidas yo le cuento las cosas que se deshueve de perder. En estos días ¿qué está pasado? Yo sé muy bien que ya me estás buscando, quiero saber lo que hiciste el día que apagaron la luz. Con esa música que hay ahora, me entiendo bien porque ya estás sola, si quieres saber lo que hiciste el día que apagaron la luz. No puedo ver casi todo lo que hace, por eso llegará el día en que estemos juntos, haciendo todo para estar juntos, paralizando la nieve el día que apagaron la luz. ¡Vamos allá! No puedo ver casi todo lo que hace, por eso ya llegó el día en que estemos juntos, haciendo todo para estar juntos, paralizando la tierra, debían apagaron la luz. Paralizando la tierra, debían apagaron la luz. El día que apagaron la luz, el día que apagaron la luz. El día que apagaron la luz, el día que apagaron la luz, el día que apagaron la luz. La luz, el día que apagaron la luz, el día que apagaron la luz, el día que apagaron la luz. El día que apagaron la luz, el día que apagaron la luz. 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 Gracias por ver el video